Daños materiales evaluados en poco más de 20 mil pesos fue el resultado de un accidente de tránsito que se registró en las inmediaciones de la colonia Las Casitas. El percance vehicular se dio en el cruzamiento de las avenidas Carranza e Independencia, cuando el conductor de este vehículo centra circulaba sobre la avenida Independencia, pero al llegar y cruzar el primer carril de la avenida Carranza e intentar ganar el paso a este matiz que circulaba con preferencia de pasos sobre la Carranza para cruzar el otro carril, no lo logra, pero sí logró impactar en su costado izquierdo al matiz. Ambos conductores resultaron ilesos, únicamente hubieron daños materiales, los cuales fueron evaluados en poco más de 20 mil pesos. Elementos de la dirección de tránsito se hizo cargo de los hechos. ¡Gracias!